Arturo, ¿te ayuda a tener alguien con quien hablar? Mi madre siempre me decía que sonriera y siempre tuviera una cara feliz. Ella me enseñó que tenía un propósito. Hace reír y traer alegría a este mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, grájame loco! ¿Solo soy yo? ¿O es que afuera se están volviendo locos? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tan gracioso! ¡Ay, grájame loco! ¡Ay, grájame loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Ciudad Cótica perdió su camino. ¿Qué clase de cobarde tendría esa sangre fría? Alguien que se esconde detrás de una máscara. Yo solía pensar que mi vida era una tragedia. Pero ahora me doy cuenta. Es una comedia. ¿Qué te ves? No, no, no. ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Me toqué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¡Gracias!